Amigos, les traigo este video sobre la captura y muerte de Arturo Beltrán Leiva. Vamos a verlo. Espero que les guste. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo El Yaska y hoy vamos a ir a visitar la casa de Arturo Beltrán Leiva. Le llamaban la muerte blanca, el barbas o el botas blancas, pero sobre todo era el jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva, exlíder del cártel de Sinaloa. Era, junto con sus hermanos Alfredo y Héctor, jefe de los grupos operativos y del brazo armado de la organización que dirigía Joaquín del Chapo Guzmán. ¿Cómo están amigos? Miren, nos estamos acercando al fraccionamiento de los limoneros, aquí en la parte del poblado de Aguatepec, mejor dicho. Estamos llegando al punto donde se encontró García Luna con Arturo Beltrán Leiva. Beltrán Leiva aún era aliado del cártel de Sinaloa. García Luna habría sido pieza fundamental de la ruptura de ambos. En enero del 2008, Alfredo Beltrán Leiva, el mochomo, fue detenido por un grupo especial acompañado de elementos de la extinta AFI en Culiacán, Sinaloa. Los hechos ocurrieron cuando García Luna realizaba un viaje por la carretera a Tepoztlán. Fue interceptado por un grupo armado. El entonces jefe de la AFI sabía de qué se trataba y le dijo a sus escoltas que no intervinieran. Se bajó del vehículo y se fue con el comando. El señor quiere hablar contigo, le dijeron. Miren amigos, pues este es el lugar exacto en donde se encontró García Luna con Beltrán Leiva, aquí en los limoneros. Esta fue la brecha, esta es la carretera. Lo llevaron a una casa donde se encontraba Arturo Beltrán Leiva, en el poblado de Aguatepec. Al estar frente a frente, el Barbas le dijo a Genaro, ya ves qué fácil es llegar a ti. Beltrán presionó a García Luna para que éste cumpliera los acuerdos que ambos tenían. Tiempo después, los Beltrán liberaron a García Luna y lo dejaron continuar con su camino. En esa casa, el 10 de diciembre del 2009, Arturo Beltrán Leiva, sus ayudantes, jefes policíacos, políticos y artistas, convivían en una fiesta previa a las posadas. Cuando un operativo de la infantería de marina llegó al lugar para prender al capo. Sin embargo, el Barbas logró escapar. Miren amigos, esta carretera va de Ocotepec hacia Cuernavaca. En el 2007 comenzaron las diferencias con el Chapo Guzmán, Ismael, el Mayo Zambada e Ignacio Coronel, por lo cual el Barbas organizó su propio cártel. Seis días después de su fiesta, Beltrán Leiva murió en un enfrentamiento con la marina, en el complejo Altitud, muy cerca de ese lugar. Es el camino que está más oculto de los tres que llevan hacia el poblado de Ocotepec. Entonces lo más posible es que por aquí haya transitado el convoy de García Luna ese día que se encontró con Beltrán Leiva. De hecho, toda esta calle, todo esto derecho, llegas a lo que son los Altitud. Ahorita vamos a ir a ver cuáles son esos edificios donde murió Beltrán Leiva. Miren amigos, todo derecho están los departamentos donde murió Beltrán Leiva. Aquí se alcanzan a ver. Ahorita les voy a hacer un acercamiento. Vamos a visitarlos para ver a dónde murió ese capo de la droga. Arturo dejó de existir el 16 de diciembre del año 2009. El operativo fue realizado por efectivos de la marina, con la guía del gobierno de Estados Unidos. Aproximadamente a las 17.30 horas, se aseguraron tres departamentos, los números 201 y 202 de la Torre 4 y el 1001 de la Torre 5. Al filo de las 22 horas, se comenzaron a escuchar ráfagas de armas de fuego y detonaciones de granadas. Según versiones oficiales, Arturo Beltrán y un grupo de sicarios trataron de romper el cerco castrense, por lo cual se inició la refriega. En esta calle, elementos de la marina, elementos de la DEA incluso, fueron varias organizaciones las que se unieron incluso con helicóptero, fue como lo sacaron de su domicilio. Al filo de las 22.40 horas, un helicóptero de la marina sobrevoló la zona y llegaron tres vehículos tipo hombie y dos camionetas artilladas que se apostaron en las calles aledañas. Elementos de la Infantería de la Secretaría de Marina Armada de México se enfrentaron contra integrantes del cártel de los Beltrán Leiva. En el interior del complejo residencial Altitude, en la colonia Lomas de la Selva, alrededor de 250 militares cercaron el vecindario y permanecieron toda la madrugada y parte de la mañana. Los sicarios de Beltrán Leiva recibieron a los militares con ráfagas de ametralladora y lanzamientos de granadas, pero los soldados tampoco se anduvieron con miramientos. Mataron sin contemplaciones al capo y a tres de sus gatilleros, provocando, según la versión oficial, el suicidio de un cuarto. Se dice que el Barbas ya estaba sometido, sin embargo, de muy alto llegó la orden para darle fin. A nadie le convenía que Arturo revelara, en caso de haber sido detenido, los nexos de políticos y organizaciones durante los últimos 20 años. Ahora, el Jefe de Jefes solo sería una de las canciones más celebradas de los Tigres del Norte. Amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les llegue nuestras notificaciones y nos vemos el próximo video. Bye.